A veces te digo no, porque no quiero dejarme a mi Las ruinas del corazón, tengo miedo de perder Y te advierto que la razón se puede quebrar de amor Y desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro Si te gano pierdo igual, si pierdo es porque me entrego Es algo tan natural, tener el control del juego Es algo que no me va, te dejo la libertad Hacer conmigo lo que quieras, es quererme a tu manera Y yo soy, la hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú, el aire que me levanta, que me da fuerza para este amor Tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien Cierro los ojos, quiero tenerte cerca, sentir tu cuerpo Dame tu mano, vuela conmigo, cruzando el universo Y siempre contigo estar, no hay otra forma de amar Que desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro Y yo soy, la hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú, el aire que me levanta, que me da fuerza para este amor Y tú, la gota de lluvia fresca que va cayendo en mi corazón Tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien La hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú, el aire que me levanta, que me da fuerza para este amor Tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien